Las puertas se cierran, todo queda atrás. Se ingresa en un espacio desconocido dominado por códigos herméticos. El submundo carcelario se abre como un abismo para los culpables de violar la ley. Acá adentro estamos todo lo que la sociedad no quiere ver. El muro no está hecho para impedirme salir a mí. El muro está para que usted no vea lo que hay adentro. La unidad 2 es el penitenciario de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires. Este penal construido en 1882 a 15 kilómetros de Olavarría se llama Sierra Chica. Es glaciar en invierno y tórrido en verano. Los delincuentes reincidentes piden siempre lo mismo. No ser encerrados en esta fortaleza. Perdés amigo, perdés familia, perdés hijo, perdés madre. Y cuando salgas, ¿qué recuro te va a quedar de todo esto? Y tratá de borrarlo. Tratá de borrarlo porque no se le deseo a bañar mi peor enemigo. En Sierra Chica se encuentran delincuentes famosos como Robledo Puch o González Higonet, el loco del martillo. Ser conocidos afuera no les vale de nada entre estos muros. El primer escalafón que tenemos nosotros es el primero ladrón, segunda el homicida y tercero es el violador. Los códigos entre los presos son tan claros como los delitos cometidos. Los ladrones mandan, los homicidas obedecen y los violadores son perseguidos. ¿Y cómo le pasan los violadores en la cárcel? Y desgraciadamente siempre tienen sus fines malos. Terminan siendo lo mismo que le hicieron a una pequeña o un pequeño de dos o tres años. Hay muchos que se llegaron a suicidar. Los presos asoman sus cabezas por los postilos. La presencia de la televisión es una distracción inusitada en un lugar donde el tiempo parece no transcurrir nunca. ¿A dónde salimos? De los 1.200 reclusos, solo 150 siguen recibiendo visitas de los parientes. El resto ha perdido toda clase de vínculos con el mundo exterior. ¿Vos cómo te imaginas que el mundo afuera ahora? Ni idea tengo. Ni idea. Ni idea tengo. En este penal del siglo pasado no existen ni calefacción ni agua caliente. Desde hace dos meses los presos no comen carne. Dice el gobernador que lo dé bien de comer porque estamos muriendo de arno. Guardias y presos conviven en un clima de carencias increíbles. Para mantener las instalaciones básicas, el gobierno envía a la unidad 2 solo 1.500 pesos por mes. Los presos que han sido olvidados por sus familias viven en condiciones infrahumanas. Esta celda, por ejemplo, está hecha en 1930. Y estamos en la era de la, no sé, de la robótica. Yo para bañarme tengo que bañarme con agua fría. Y todas esas cosas se caen, va a decir, uno siente a las ratas que caminan por el pasillo. En la cárcel, en la cárcel uno tiene que saber sobrevivir hoy, que la convida. Acá no estamos en el celato. Mañana conoceremos más de cerca cómo es el trabajo en el interior del penal y algunas historias de estos hombres, muchos de los cuales hace más de 30 años que están recluidos.